Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos nuevamente en el nivel de autor llamado City of the Damned El nivel de autor creado por... Eh... Astraf Y bueno, yo ayer me quedé pensando Yo no hice algo de forma ilegal en este nivel en el otro día Me faltó por coger la mira láser Me faltó por coger la mira láser Así que os tengo que enseñar como se coge De hecho, vi un camino que no había visto el otro día Y a partir de ahí he decidido que grabaré esto de forma... A ciegas, en formato blind, ¿vale? Así que... Bueno, espérate Vamos a ver Es que tenéis que reventar una cosa que yo no vi el otro día Un poco fail, no haber visto yo eso antes Al final de esta calle hay que reventar esto Al perro no No hay que joder Eso Vale Hay que reventar eso Y os metéis por aquí Y a partir de aquí... Bueno, no sé muy bien lo que va a pasar Sé que aparece un mutante Pero poco más Debería estar la mira láser por aquí Si es un secreto este... Sí, si es un secreto este vídeo no tendrá validez Esto sí es un secreto Tengo que anular el vídeo Hay que subir por aquí Pero hay que activar el interruptor abajo Pero bueno, vamos a ver Si mato al mutante primero Lo voy a hacer de cualquier forma Matar al mutante Me da igual Solo tengo que jugar hasta Donde se recoge la mira láser Y ya está No tengo por qué jugar Nada más allá El segundo nivel sí que lo hicimos completamente bien Pero es que en este Nos faltó la mira láser Y encima encontré el segundo bug, tío Para atajar en el nivel Que os lo voy a tener que enseñar Para ver si el autor lo corrige o algo Porque van dos bugs de atajos entonces Van dos bugs de atajos Este segundo Puedes muererte, por Dios Este segundo bug de atajos que encontré Es más flagrante Que el anterior Es más grave Pero bueno La mira láser no debería de estar demasiado lejos Aquí estás Ya estás Es que solo me quedó eso En el gameplay del nivel Y ahora hay que buscar un lugar Desde abajo Desde el que disparar la campana Un lugar visible Pero tiene que ser desde abajo Porque subir Al tejado como lo hicimos es ilegal Hay que subir desde abajo Por la puerta que se abre la piscina Aquí abajo Eso es lo que hice mal Realmente ya está El resto del nivel ya está hecho Solo os tenía que enseñar Cómo coger la mira láser Los niveles de astra No es que sean muy largos Este me duró una hora y media Ahora se está largando un poco más Pero tampoco mucho más Pero bueno Hay que hacer las cosas bien En la medida de lo posible Tío No me gusta hacer las cosas De forma ilegal Ahora desde aquí Hay que encontrar ángulo Bueno que es complicado Encontrar ángulos desde aquí A ver desde aquí Sí pero Hostia Yo creo que hay un mejor sitio Para disparar la bola de latón Esa Esa bola de latón Lo que hace es abrir La puerta de la piscina Y ya se puede subir al tejado De forma legal Que también no os lo tengo Que enseñar eso Porque Subir al tejado Lo hice de forma Completamente legal Un poco putada Todo esto Pero bueno Muchas veces No te das cuenta De esta clase de bugs Hasta que es muy tarde Y joder Uno quiere avanzar En los niveles Y eso ¿Sabes? Y en el de sabato A lo mejor hice algún salto Mira vale Este es el buen sitio Para disparar la bola Sí Sí Hay que disparar la bola Desde aquí Y de hecho La puerta de la piscina Está aquí al lado Se abre la puerta Cruzamos por aquí En el nivel de sabato Seguramente alguna cosa ilegal Hice también Pero ese nivel Es mucho más largo Como para andar repitiendo Secciones Y el de sabato Pues bueno Como es mucho más corto No me importa Además de que Tengo muy claro Lo que hice Como no es En este nivel Tengo muy claro Lo que he hecho Como no es Que aquí son Cinco balas Diez balas Diez balas Por cargador De De aliviar en el desierto Como en el Tom Brother 3 Entonces No es como en el Tom Brother 4 Que te da seis balas Por Revolver Pack de revolver Bueno espérate Vamos a matarlos rápido No hay mucho más Que enseñar aquí Este salto Si que creo Que se hace Como lo hice La otra vez Así que lo repetiré Así y ya está La cosa es que Se debería de poder Reventar esto Pero no Porque este salto Si que es un poquito Complicado Pero bueno Asumo que es así Asumo ¿Qué es eso? Y aquí estaba La otra llave Es verdad Que después de esto Ya estábamos cerca Del final del nivel Y ahora Desbloqueamos Este atajo De aquí Y La forma legal De subir al tejado Es por aquí atrás Ahora me falta Enseñaros El Atajo No intencional Si es atajo No intencional Tengo que enseñaros Me falta Para enseñaros eso Y ya hemos acabado Y ahora Me parece que La única forma De ir al tejado Es Hacer Un desplazamiento Aquí Por el borde Del tejado Esto va a tardar Un poco Pero bueno Hay que hacerlo Para enseñaros esto De forma completamente legal Así que nada La puta Mira láser Tío La puta Mira láser Que no tío Que no Que no me gusta Hacer los niveles De forma ilegal Pero Muchas veces Voy a tener que ser así Más que nada Con los clásicos Que remedio Si vale Parece que es Perfectamente factible Llegar al tejado Así Ok Pues no me falta Nada más Para enseñaros Lo demás Ya lo habéis visto No se lo hace Un perro Aquí Lo demás Ya lo habéis visto Que pasamos por la puerta Y todo el rollo Si lo demás Lo demás Si lo enseñé Vale Pues ahora os tengo Que enseñar El otro atajo No intencionado Que posee este nivel De autor Vale El que he descubierto yo A lo mejor hay más Atajos no intencionados Y todo Más glitches De estos Después de enseñaros eso Pues dejamos el vídeo Ok Si que en verdad Había muy poco gameplay Para conseguir De mirar láser Pero es una tontería No nos perdíamos mucho Pues bueno El otro atajo No intencionado Está yendo por aquí Y saltando ahí abajo Lo cual no se evitaría Todo el proceso De la tirolina Y demás En vez de usar La tirolina Pues Hacemos así Y podemos llegar Directamente aquí abajo ¿Qué os parece? Se puede llegar De forma Completamente directa Aquí abajo Y ni siquiera Aparecen los mutantes De hecho Que deberían de aparecer aquí De esta forma Hasta podemos evitar Los mutantes Y evitamos Tener que coger Las dos llaves Nos ahorramos Bastante gameplay Si hacemos este atajo No es lo que pretende El autor Pero bueno El atajo está ahí Pues nada Esto es todo Gente Ahora si Hemos concluido Este nivel de autor De Ashtraff City of the Damned Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Nos veremos Con más TRLs En el futuro Esperemos Lo siento Ashtraff Pero aquí has cometido Un par de Pequeños errores En tu nivel A ver si puedes fixear Estos atajos Ojalá Adiós